Pertenezco a Carro de Combate, que es un colectivo de periodistas de investigación. Somos todas mujeres, rastreamos las cadenas de producción de los bienes y servicios que consumimos habitualmente y también las alternativas. Pertenezco a Carro desde 2017. Luego en Carro somos tres freelance y una persona que trabaja por cuenta ajena, que es un colectivo en el que participamos todas, pero no es el colectivo que nos da de comer. Cada una tenemos nuestro trabajo de freelance como periodista y yo tengo, como bien has dicho, mi sección en la radio, Consuma Crudeza, que hablamos de eso que se llama consumo sostenible, transformador, crítico, consciente, llámalo como sea, responsable. Y luego colaboro con medios, colaboro con El Salto, colaboro con El País, con Rock Deluxe, también con algún suplemento de Vocento que me piden perfiles vinculados a la sostenibilidad, algo muy interesante, más o menos la vida de un periodista freelance y que va cambiando los medios con los que colaboras. Hay algunos que sí que se mantienen muy fijos, ¿no? Carne cruda, El Salto, El País y otros que van un poco como por la temporada. Empecé como periodista de cultura en una revista de tendencias, que bueno, por aquel entonces pues estaba la Dinamo y esta revista Vanidad y una cosa así, y de ahí, muy jovencilla, me fichó Vogue, la revista de moda, como redactora jefe, que fue un pasado muy revelador, yo tengo un pasado muy revelador en las revistas femeninas, que la verdad es que cuando he estado en ellas, yo me quería cortar las venas, pero luego me ha venido muy bien porque yo creo que por no, que no me diese un siroco, he ido viendo, ¿no?, que otras cosas dentro de ese contexto que en ese momento no sabía cómo desarticular y salirme de ahí, me iban interesando, entonces me ha venido muy bien por el hecho de que, por ejemplo, empecé a entrar en contacto en Vogue con muchas grandes marcas de lujo y de moda y yo me preparaba mis entrevistas y mis reuniones con lo que llamaban anunciantes y me empecé a dar cuenta de que había impactos en sus cadenas de producción, pero que eran muy similares en muchos sitios que incluso compartían fábricas y entonces yo paralelamente, o sea, durante mucho tiempo llevaba una vida paralela, ¿no?, llevaba esa vida de tal y luego iba acumulando información de impactos sociales y ambientales, de multinacionales, luego estuve una temporada freelance y llegó la crisis anterior y llegó la crisis anterior y yo me creía lo de los brotes verdes de Zapatero, no sé si alguien se acuerda, pero no fue así, total que acabé en otra revista de moda, yo me había prometido que no iba a caber ninguna y ahí acabé de subdirectora y fue Cosmopolitan y fue un horror porque yo pensé que iba a estar seis meses, fuera como cojo esto seis meses, cuando pase esto yo me largo y fueron cuatro años y pico, en Vogue estuve tres años y entonces, claro, ahí lo curioso es que empecé a entrar en contacto con mucha multinacional de lo que llaman mass market, del mercado masivo, ¿no?, comida, automoción, belleza, hogar y, claro, ahí me empecé a dar cuenta que todos esos impactos que ya habéis visto un poco en la industria del lujo y en la fast fashion se repretían en la industria de la alimentación, en los automóviles, en el hogar, en la belleza y que había como una especie de modus operandi, que todos esos sucesos, ¿no?, que llaman los economistas externalidades sociales o medioambientales, que te decían las multinacionales cuando hablabas con ellas, ¿no?, que eran excepcionales, que son excepciones en su cadena de producción, resulta que no eran tan excepcionales porque se repetían de unas multinacionales a otras, se repetían en un cierto tipo de empresas, ¿no?, que estando en bolsa, con accionistas, con inversores, o sea, había un modelo de transnacional corporativo donde se iban repitiendo y se iban repitiendo los mismos tipos de abusos, ¿no?, explotación de recursos, de personas, de animales y una serie de cosas que no parecían puntuales sino que parecían más bien sistémicas y sistemáticas y entonces empecé a articular un libro con toda esa información porque, claro, yo paralelamente a que empiezo a tener esa información de esos sectores y esas multinacionales a mí me empieza a dar un poco de repelús de consumir determinadas cosas, ¿no?, porque de repente me da la sensación de que con mi dinero y con mi consumo estoy apoyando cosas que no es que ya no tengan que ver con mis valores sino que son nocivas para el medioambiente y las personas, ¿no? Entonces yo, en todo este proceso que os cuento, que es de años largo, empiezo a consumir de otra forma entonces llega un momento que yo ya estaba en cooperativas de renovables, tenía mi banca ética y de repente hacía un consumo que me daba cuenta cuando se lo contaban a mis amigos que les parecía a mi entorno, no a mis amigos más íntimos, pero a mi entorno más profesional o más de conocidos que les parecía muy marciano, ¿no?, y que no conocían esas cosas entonces de repente se me ocurrió armar un libro que es este Tu consumo puede cambiar el mundo que es gordito, que es bastante gordito que es, pues, un repaso de cada sector de esos impactos sociodioambientales que hacen, o sea, ese modelo de multinacional y de transnacional grande pero también una segunda parte propositiva de las alternativas que existen porque me parecía fundamental yo iba a estar, me despedí de un trabajo, me autoinmolé en el de su directora ya no podía más me autoinmolé, además, con todas las ganas del mundo yo creo que esa, el irme de las dos revistas de moda han sido las mejores decisiones que tomo yo en mi vida profesional luego esto y subirme a carro ha sido la tercera que he tomado en definitiva pero me autoinmolé, propuse el libro, me lo aceptaron y me iba a estar un año y medio que era lo que había calculado yo que me iba a durar como el paro y no sé qué, no sé cuántos pero no, al final estuve tres años y entrevisté a 250 personas para esto entonces, para mí fue algo como, fue muy apasionante porque ese libro además hace red yo me doy cuenta que mucha gente se ha conocido a través del libro yo he conocido a mucha gente a través de ese libro entonces, cuando estoy en ese proceso del libro y el libro ya sale publicado Nazaret, Laura, Aurora y yo nos conocíamos por las redes sociales no nos conocíamos físicamente y ese libro también nos vincula ellas se dan cuenta que yo estoy investigando lo mismo que estaban investigando ellas ellas ya tenían el colectivo y en 2017 me invitan a formar parte de Cargo de Combate que ha sido como la ilusión de mi vida estudié, estoy licenciada en periodismo pero cuando me iba, cuando estaba ya en periodismo mi padre me dijo que eso, me iba a morir de hambre que eso no era una carrera ni era nada y que él no me pensaba mantener entonces, pues me tuve que hacer la carrera de derecho a la vez total que me hice periodismo y derecho entonces, mi formación es bastante jurídica yo el derecho pues la verdad es que fue un poco pesadilla en la universidad llevar las dos carreras a la vez pero luego de agradecerle mucho cosas que me han sido muy útiles como el derecho internacional el derecho de la propiedad intelectual que para estas cosas que nos andamos del consumo y como se las manejan las corporaciones pues me ha venido muy bien el conocer mucho más profundamente los derechos humanos ¿sabes? y todo, entonces había habido una formación que a mí me ha venido muy bien y me ha mueblado muy bien la cabeza y también, bueno, pues no como funcionan las instituciones los organismos ahora que cantidad de cosas dependen de Europa como esa lex mercatoria que le llama la gente de Omal a las transnacionales las protege y eso la verdad es que es una formación que agradezco muchísimo esta es la formación que he tenido formal luego en la informal pues ya habéis visto o sea, yo de repente me he formado de una forma como agreste en el periodismo de investigación ahí acumulando información y haciéndolo como desde la pura práctica y bueno, no la intuición porque al final haces una carrera de periodismo pero sí desde el periodismo de investigación es caro es lento y muchas veces no tú partes una hipótesis y la realidad te sorprende y a mí me preocupa mucho ese periodismo que se hace de de constatar tus propias hipótesis y de reforzar tu punto de vista muchas veces porque lo interesante precisamente es muchas veces no te sorprende completamente la hipótesis pero ves una zona de grises y de claros y oscuros y yo creo que eso es lo interesante porque ahí es donde donde están las posibilidades y las fisuras para transformar en la vida las cosas no son blancas ni negras eso es una escala de grises y esa escala de grises yo creo que tenemos que saber tocarla y afinar y saber dónde están las teclas porque yo creo que ahí se encuentra el humus de la transformación social y luego pues a mí me o sea, yo creo que como formación no formal luego me ha venido muy bien las redes yo creo que hay que estar yo creo que está muy bien estar en muchas redes también hay que medir el desgaste yo creo que esto en algún momento a todas nos ha pasado que cuando estás en muchas redes muchas veces no llegas también hay que ser flexible pues hay veces que no llegas oye, pues es que qué se va a hacer y hay momentos que hay que dar un paso atrás o sea, yo creo que el el curiosear y mirar muchas redes está muy bien y luego el también tener un poco de tomar perspectiva y ver en dónde uno se siente mejor y donde uno de repente la cosa fluye más y luego mantener siempre el contacto que aunque igual no participes yo por ejemplo ahora no estoy en el consejo rector en el mercado social estuve tres años pero aunque no esté en el consejo rector me mantengo conectada ¿sabes? y me siento parte del mercado social y ahí estoy para lo que tenga que ser y desde el periodismo cubro la economía social y solidaria le intento dar mucha visibilidad en la radio y las cosas que escribo yo creo que hay muchas formas de vincularse y también creo que tenemos que encontrar las muestras Uy, es que con lo de la marca personal tengo un poquito de peleita conceptual o sea, porque a mí esto de mercantilizarnos hasta nosotros mismos y creernos que somos microempresas y que somos una marca me parece una especie de colonización bueno, una especie no me parece una colonización total de lo corporativo en nuestra vida privada yo soy autónoma yo soy freelance no me voy a creer que soy emprendedora ni me voy a creer que soy una empresa con carros sí que hacemos pero no somos emprendedoras tenemos un colectivo que es una asociación sin ánimo de lucro que está construido para investigar para poder tener dinero para investigar y llegar más allá de lo que individualmente llegamos entonces todo eso de la marca personal que yo sé que hay gente que hace cursillos que a mí me rechina un poco porque no somos marcas, somos personas y yo creo que además la comunicación casi es mejor basarla en eso en que somos personas y no me refiero al Instagram del selfie de yo, yo, yo sino el que convertirse en una marca personal es algo que no entra como en mi forma de funcionar pero sí que creo que la comunicación es fundamental que lo que no se comunica no existe y no por una marca personal sino porque tienes que comunicar tus proyectos tienes que visibilizarlos para que la gente lo entienda y sobre todo porque la comunicación es una forma de generar vínculos y generar lazos de darte a conocer y que la gente te conozca entonces eso es lo interesante y en cargo de combate sí que la comunicación es bastante más intensiva porque tenemos muchísimos más seguidores en las redes hasta un punto de bueno, tenemos las mismas redes o sea Facebook, Instagram, Twitter un canal de Telegram más la web entonces llega un momento que alimentar todo eso era una locura y nos lo turnamos entre nosotras empezó una ronda de turno el mes que te tocaban las redes sociales querías morir directamente o sea era un no vivir y además que no o sea es que no da paz no lo podías hacer bien entonces una de las mejores decisiones que tomamos es incluir a Lidia nosotras no podemos pagar sueldos en el colectivo por ahora pero sí que nos gustaría en un futuro pero tenemos a Lidia que la pagamos un buen freelance para que nos ayude con las redes sociales y desde que ella aparece en nuestras vidas pues nuestras vidas es otra pues encontrar a alguien que es especialista en lo suyo nosotros somos especialistas en investigar pero no tenemos por qué saber de redes sociales y eso nos quita cuando no eres especialista además en algo te quita muchísimo tiempo hay una tendencia como autárquica muchas veces en los colectivos y nos lo resolvemos todas solas y no de repente igual es más inteligente en encontrar colaboradores y lo que decía hacer red y que cada uno haga lo que es fuerte y si no sacarlo fuera de una forma digna por supuesto y bien remunida y cuidada y con sus cuidados y todo pero delegarlo porque hay momentos de ese de activismo heroico y de dejarme solo que puede ser un pues reventar reventar en lo profesional y en lo personal Yo como autónoma tengo un gestor que es un cielo la verdad que también lo encontré por la economía social y solidaria el mío personal el de carro es una gestoría pero el mío fue también un contacto de una compañera de la economía social y solidaria que me lo pasó y es un sol entonces con con Miguel Ángel que se llama pues me organizo mandarle las facturas trimestralmente ya tengo como una dinámica hecha de organizarme todo y no le dedico mucho tiempo a eso la verdad o sea es como pues cada tres meses la declaración que tengo que hacer a ver yo también como un ser individual tengo una contabilidad muy sencillita pero un carro sí que es un ha sido un temazo el del tema de la contabilidad el tema de la administración de hecho una de mis compañeras está muy saturada con esto lo ha llevado muchos años y ha habido un momento en el que hemos tenido que reorganizarnos y delegar yo hay una parte administrativa que estoy llevando en ese proceso un poco de haber tirado el colectivo pues ocho nueve años de una forma muy intuitiva y muy orgánica a que de repente sabes que necesitas estructura que necesitas organizarte de otra forma Carro de Combate nace en 2012 este año hacemos 10 años y nace en 2012 porque Laura Villadiego que es una de mis compañeras y Nazaré Castro que es otra se conecta se conocieron Nazaré estaba por Brasil entonces investigando bueno cadenas de producción relacionadas con ciertos cultivos Laura se acaba de estar en Camboya y se dieron cuenta también investigando pues cultivos la pesca se dieron cuenta que estaban investigando un poco lo mismo y que encontraban pues como me pasó a mí una explotación que se repetía que era sistémica sistemática detrás de muchos sectores de los bienes y servicios que estamos consumiendo y entonces en 2012 hacen un blog un blog que es el comienzo de Carro de Combate un blog para soltar esas investigaciones y a partir de ellas hacen una primera investigación que es sobre el azúcar que editan un libro que se llama Amarga Dulzura y a partir de esa investigación aparece Aurora Aurora Moreno que por dos mil no ah vale no en dos mil catorce aparece Aurora pero antes hacen esa investigación de Amarga Dulzura y empiezan a hacer una serie de informes que son informes que tenéis en la web y que os podéis descargar que son nuestros informes de combate que eso ya se ha vuelto un clásico empiezan a hacer los primeros informes de combate sobre bienes de consumo o sea ya sea el algodón el cacao el azúcar el aceite las naranjas ahí tenéis un montón el aguacate tenemos como veintitantos y entonces se hace una primera publicación en clave intelectual se reúnen todos esos informes y se hace un libro que es Carro de Combate que sale en 2014 la primera edición pues la segunda salió el año pasado y en ese momento Aurora aparece en Aurora Moreno y María Rubiños que ya no está en el colectivo pero que juntas las cuatro investigaron el aceite de palma se encontraban además casualmente Laura en el sudeste asiático donde la palma se utiliza bastante Laura en ese momento en Blanc en Nazaret en ese momento se estaba moviendo ya hacia Argentina donde ha estado viviendo hasta ahora en la pandemia nos hemos reunido tanto en España pero no estábamos juntas y entonces Aurora había estado también conociendo un poco la palma desde África María también tenía algunos conocimientos del cultivo de palma y se juntaron y hicieron las primeras investigaciones de la palma que fueron pioneras en esto antes de que petase la historia de la palma os acordáis del aceite de palma que de repente paseado en todos los teledarios pues ellas lo hicieron lo hicieron mucho antes María ha estado en un papel simbólico en los últimos años porque tuvo un trabajo Aurora también es es la única que no es freelance de nosotras también trabaja para cuenta ajena para una historia de desarrollo y de cooperación relacionada con el agua y yo en 2017 había sacado tu consumo puede cambiar el mundo nos conocíamos por redes ya nos seguíamos sabíamos que estábamos investigando las mismas cosas y ellas se reúnen para presentar un libro de de Nazaret que es este la dictadura de los supermercados y me invitan a la librería a presentarlo con ellas y con Ana Chenique de CQ claro nosotras tenemos una forma jurídica de asociación sin la de mueble de lucro y una estructura como un panda más básico imposible que nos hemos ido financiando gracias a los crowdfunding pero lo que en lo que estamos ahora es que estamos haciendo investigaciones para entes por ejemplo este que os digo que va a salir ahora a finales de marzo lo hemos hecho con la European Team Foundation tenemos una reunión se supone que mensual entre las 4 un poco para contarnos las cosas hacemos bueno las reuniones que tenemos que hacer de las actas ahora pues una extraordinaria por el cambio de presidenta la idea es sobre todo no tener que tirar ya de crowdfunding en el último crowdfunding en plena crisis pandémica económica nos daba un dolor estar sableando a la gente o sea un planteamiento que ya no es lo que nosotras sufrimos sino todavía un planteamiento como ético de está bien que la gente te pague y te ayuda está un cierto no un cierto periodo de tiempo pero ya esto es como lo de sentirte un poco gorrona del personal de no puedes estar todo el rato pescando en la en la misma en el mismo ámbito entonces había una cosa de tenemos que madurar entonces lo de buscar fondos sean fondos públicos privados lo que nosotras necesitamos que estén alineados con con las investigaciones que hacemos tenemos que saber que ese paso del crowdfunding a encontrar fondos públicos y privados tienen que ser siempre con que porque el crowdfunding lo que nos permitía es la independencia periodística entonces lo que la financiación sea de donde venga que tenga que venir y que está llegando ahora tiene que ser también que nos permita esa independencia periodística esa es nuestra línea esa es nuestra línea roja cargo de combate tiene que ser sostenible per se ya lo es en su pilar social y en ambiental pero en económico también ahí tiene que haber dinero para poderse para poder investigar no puede caer sobre las economías de ninguna de nosotras y tiene que ser autosuficiente nosotros no queremos más que que Carlos sea una huchita por eso te digo que es una cosa muy sencilla nosotros no tenemos un modelo de negocio nosotros tenemos un modelo de proyecto de periodismo independiente entonces lo que queremos es que esa hucha esté lo mejor cuidada para poder hacer las mejores investigaciones y nos estamos dando cuenta que de repente que podemos entonces hay filantrocapitalismo con el que nunca vamos a tratar nunca ese otro filantrocapitalismo que son una serie de fundaciones que están con temas sociales medioambientales que ahí sí que se puede funcionar y luego luego tenemos como otra parte que para nosotros es súper importante y que además es algo que nos ha vinculado a todas que es la economía social y solidaria o sea nosotros en la economía social y solidaria confiamos muchísimo en el sentido de como modelo de trabajo y económico pero también porque es el laboratorio donde se están generando más alternativas de consumo y donde y eso hay que hay que ponerlo en valor o sea en todos los los ámbitos y es un ensayo error constante y hay un montón de modelos que funcionan muy bien que pueden ser escalarse mucho más o menos o lo que sea pero para nosotros eso es un territorio súper fértil entonces con la economía social y solidaria siempre vamos a funcionar y trabajar es replicable otros colectivos periodísticos que quisiesen articularse alrededor de una organización así bueno nosotros encantadas de ayudar con unas temáticas comunes con unos contenidos comunes que estén investigando esas cosas esto es muy aplicable pero muchos modelos muy similares han aparecido en las últimas décadas en la última década en el periodismo estamos hablando como en los últimos 10 años de precarización también muchos periodistas que querían hacer una información independiente nos hemos tenido que estar también buscando la vida de cómo lo de cómo lo hacíamos y entonces hay hay fórmulas diversas de encontrar la independencia y a mí eso también me parece enriquecedor hay cosas que no quiere decir hay cosas que tú las conoces y que si tú las repites de esa fórmula no te van a salir bien porque no están enraigadas en tu territorio porque no forma parte de tu cultura profesional entonces tú no puedes estar esto es como lo de las patentes ¿no? el patentarlo todo estaba pensando en los transgénicos y todo eso pues bueno quiero decir está bien conocer muchos modelos pero al final tú tendrás que hacer el tuyo y tú eres una persona o tu colectivo es algo individual y tienen que encontrar esos esos cauces a ver se supone que cada año establecemos un plan de lo que vamos a hacer ese año que luego como es el caso del año pasado pues salieron mil cosas que al final nos ocupamos y el plan quedó ahí y ahora estamos rescatando cosas del plan se supone que tenemos una estrategia para ese año pero luego en el día a día van surgiendo cosas que nos hacen como replantearlo entonces yo creo que en el punto en el que estamos ahora es tenemos una estrategia clara de a dónde llevar el colectivo sin que hayamos hecho un plan estratégico porque como la cosa es como muy pequeñita ¿no? de cambiar esta cosa de financiación organizar esto al administrativo o sea tenemos eso ¿no? hacer el pacto de socia tenemos como esos pasos que queremos hacer en nuestra organización de estructura interna y luego los proyectos es consensuado para bien y para mal y además somos consensuados que es como pues para bien y para mal consensuado lo decidimos todo de una forma pues sí democrática bueno y democrática y no o sea si hay alguien en un proyecto que no quiere estar en esa investigación no estás entonces lo vamos apañando todo todo así las decisiones esto complica a ver somos cuatro cuando sois treinta peor ¿sabes? o sea es la historia pero pero yo creo que es la forma ¿no? de que que al final todas nos sentamos incluidas es el encontrar un consenso y el poder negociar y eso pues tener cintura ser flexible y adaptarte entonces todas las decisiones al final son son por consenso se llega a un consenso de un determinado tipo u otro pero intentamos que todos los pareceres estén observados y a lo mejor pues todas tenemos que hacer algo y todas tenemos que ganar algo pero la vida es esto una madurar organizarse mejor ¿no? y y luego el poner la vida en el centro yo fíjate creo que ahí eso es súper súper importante o sea el tener el saber que bueno que vas a tener que hacer sacrificios de según qué cosas pero que antes que el trabajo que cualquier cosa está a la vida el tener respeto a tu vida y que lo que sea que hagas se tiene que articular en torno a eso y esto nosotras todavía no sabemos hacerlo ¿eh? porque hay veces que vamos o sea con unas jornadas pero yo creo que el mantener esa lo de madurar me refería por la autocrítica ¿no? o sea el el mantener un espíritu de autocrítica creo que es que es algo súper importante el mantener una una historia de organización lo que decíamos antes ¿no? básico pero que dure ¿no? formalidad poca pero que dure y y esto y lo de poner la vida en el centro porque si no ponemos la vida en el centro nosotros nos hemos dado cuenta que no somos sostenibles que igual carro en este último año con todo el agobio que hemos tenido que igual carro era sostenible pero que nosotras así moríamos en el intento ¿sabes? si no empezamos a organizar según qué cosas entonces puede resultar que mueras de éxito ¿no? y que de repente tu proyecto vaya y lo pete económicamente y tú estés con una ojera de sopanda y que no puedas y que no puedas encontrarle satisfacción a lo que has creado que eso es algo muy angustioso también ¿no? cuando de repente las cosas van bien y tienes un montón de trabajo que te gusta pero no lo puedes disfrutar nada ¿no? y eso es inquietante y en algún momento nos ha pasado nosotras hacemos esto para investigar pero aparte nosotras vivimos o sea tenemos que vivir todas sobre todo os lo agradezco a vosotras el habernos dado este espacio el poder compartir y poner en común cosas el seguir aprendiendo o sea yo me voy a sumar a otra seguro y se lo voy a decir a mis compañeras me parece una forma estupenda de aprender de educarnos y de crecer juntas ¿no? y de hacer red y para lo que queráis cuando queráis de carro y de mí y nos vamos a seguir tropezando y vamos a seguir aprendiendo juntas seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!